... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! ¡A centro! ¡Adentro! ¡Noche de ronda! ¡Que triste pasar! ¡Que triste pasar! ¡Que triste cruzar! ¡Por mí... ¡Por mí! ¡Y... ¡Nadoro! ¡Nadoro! ¡Noche de ronda! ¡Por que tu me llen. ¡Porque tu me llen. ¡Nadoro! Todas las vidas que brillan Eso es mío mi guitarra Yo sé que no es igual que los otros, no te vayas a confundir Lo que se quiebra sobre las vidas El soledad Y lo que se quiebra sobre las vidas Como ya se muere, con mi bebé, con mi bebé, con mi bebé, con mi bebé. Como ya se muere, con mi bebé. Como ya se muere, con mi bebé. ¡Gritan en Gerardo! 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 ¡Gritan en Gerardo!